Hola chicos y chicas, ustedes saben que pueden mudarse o venir a Canadá sin requerimiento de LMIA. Parece mentira, ¿verdad? Pues les cuento que en este video les diré de qué manera pueden hacer realidad lo que yo acabo de decir en este momento. Es muy sencillo y les mostraré cómo hacerlo. Esto es realmente sin precedentes chicos y chicas. Así es que, sin más preámbulos, ¡vamos! Este es un programa muy especial y único. Si deseas venir a Canadá de esta forma, no se requiere el examen de habilidades de inglés o francés, ni la evaluación de educación, lo que significa que no hay requisitos de evaluación educativa. Además, no se necesita ninguna prueba de fondos y no hay límite de edad si deseas mudarte a Canadá bajo este programa. Si eres seleccionado o recibes una invitación, también recibirás los servicios de asentamiento cuando te mudes a la provincia de Nuevo Brunswick desde tu país de residencia. Discutiremos más sobre estos servicios de asentamiento más adelante en este video. Una de las principales ventajas de este programa es que puedes mudarte aquí dentro de Canadá con tu familia. Antes de analizar en detalle el programa de trabajadores críticos de Nuevo Brunswick, echemosle un vistazo al mapa de Canadá y veamos dónde se encuentra. Nuevo Brunswick se encuentra en las provincias atlánticas de Canadá. De hecho, hace parte de las provincias atlánticas y está cerca a la isla del Príncipe Eduardo, como pueden ver en el mapa. Las provincias atlánticas de Canadá incluyen Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Labrador. Estas provincias atlánticas tienen un programa provincial separado llamado Programa de Inmigración del Atlántico. En los próximos días también ofreceré un video sobre ese programa. Nuevo Brunswick también forma parte de las provincias marítimas de Canadá, que no es lo mismo. En el mapa pueden ver tres provincias que se consideran provincias marítimas en Canadá. Entonces tenemos Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo. Sin embargo, en el video de hoy nos centraremos en el programa de trabajadores críticos de Nuevo Brunswick, el cual es específicamente diseñado para la provincia de Nuevo Brunswick. Esto quiere decir que no hablaremos del programa de provincias marítimas ni del programa de las provincias del Atlántico. Vamos a hablar más localmente de la provincia de Nuevo Brunswick. Como sabemos, Nuevo Brunswick es una de las tres provincias marítimas y una de las cuatro provincias del Atlántico. El idioma oficial de Nuevo Brunswick es tanto el inglés como el francés. Es importante destacar que Nuevo Brunswick tiene una población muy baja, lo que genera una gran demanda de nuevos inmigrantes. Por esta razón, Nuevo Brunswick ha implementado el programa de trabajadores críticos, el cual es muy importante de entender, ya que fue introducido por el gobierno debido a la baja población de esta provincia. Chicos y chicas, antes de profundizar en el tema, si estás visitando nuestro canal por primera vez, te animo a suscribirte para obtener las noticias, consejos y trucos más actualizados sobre migración canadiense. La suscripción es totalmente gratis. Mi objetivo es ayudar a las personas a ser autosuficientes y que tomen la mejor decisión posible de acuerdo a su realidad y su perspectiva. Bueno, seguimos con la información. El programa de trabajadores críticos de Nuevo Brunswick es un programa piloto de 5 años que aborda la escasez crítica de la mano de obra en varios sectores y en diferentes áreas de la provincia de Nuevo Brunswick. Este programa está diseñado para atraer a trabajadores calificados a ocupaciones que han sido difíciles de cubrir en Nuevo Brunswick. Este es un esfuerzo conjunto de la provincia de Nuevo Brunswick y el gobierno federal de Canadá para abordar el problema de la escasez de mano de obra en esta provincia. Este programa fue introducido por el gobierno federal y el gobierno de Nuevo Brunswick el 7 de noviembre del año pasado, del 2022. En este programa el gobierno ha seleccionado 6 empleadores, 6 empresas. Estos empleadores han sido seleccionados debido a su proceso de contratación y reclutamiento justo. A continuación les presentaré uno por uno los 6 empleadores. Así es que papel y lápiz para que tomen nota porque estaré dando los sitios web de cada empresa a lo largo del video. El primer empleador es Cook Aquaculture. Esta es una empresa que se dedica a la acuicultura marina. Es una empresa grande y sus productos son muy famosos en toda América del Norte. Puede visitar su sitio web oficial para obtener más detalles sobre la empresa y para que apliquen también. La segunda empresa seleccionada por el gobierno de Canadá es GD Irving Limited. Una compañía con diversas actividades comerciales como agricultura, construcción, producción de bienes de consumo, productos forestales, ventas al pormenor, distribución, construcción naval, fabricación, transporte, logística, entre otros. Esta empresa fue creada en 1882 y lleva en el mercado más de 140 años. Aquí les comparto el sitio web para que puedan aplicar. La tercera empresa seleccionada por el gobierno canadiense es Group Savoie, que se dedica principalmente a productos y componentes de madera dura. El grupo Savoie es un líder en la industria de la madera dura. Puede visitar aquí el sitio web para obtener más detalles. El cuarto empleador seleccionado por el gobierno de Canadá es Group Huesco, que se dedica a la cría de aves de corral como huevos, carnes, pollo, pavo y demás. Huesco suministra todo tipo de estos productos. Aquí les dejo el sitio web para que apliquen. La quinta empresa seleccionada por el gobierno canadiense es Imperial Manufacturing Group, una empresa de fabricación que produce componentes de calefacción de metal y plástico, sistemas de aire acondicionado, ventilación y productos de construcción utilizados en el hogar y edificios comerciales. Aquí les dejo el sitio web para que puedan aplicar. El último empleador o empresa seleccionada por el gobierno es McCain Food Limited, un proveedor mundial de productos de papas de alta calidad especializado en papas fritas, precocidas y papas congeladas. Aquí les dejo también el sitio web para que puedan ir a consultar. Después de saber cuáles son las empresas escogidas por el gobierno de Canadá para este programa, debemos entender que el objetivo principal de este es reclutar trabajadores internacionales para reducir la escasez de mano de obra en Nuevo Brunswick. A través de este programa recibirás un permiso de trabajo que te ayudará a obtener la residencia permanente aquí en Canadá. Ahora discutiremos más detalladamente sobre el propósito de este programa. Los beneficios del programa de trabajadores críticos de Nuevo Brunswick son los siguientes. Número 1. Asentamiento. Los seis empleadores mencionados anteriormente proporcionarán servicios de asentamiento como vivienda, transporte, educación y servicios comunitarios. El empleador te ayudará de igual manera a encontrar un lugar para vivir y cubrirá los gastos de transporte desde tu país de origen a Canadá. Número 2. Servicio de idioma. Se proporcionarán 200 horas de servicio de idioma en caso de que tengas dificultades con el francés o el inglés. El empleador te brindará el apoyo necesario para mejorar tus habilidades lingüísticas. Número 3. Capacitación. Si es necesario, el empleador te brindará capacitación para desempeñar tu trabajo de manera efectiva. Número 4. Reunificación familiar. Puedes traer a tu familia contigo. Tu cónyuge podrá trabajar en Canadá con un permiso de trabajo abierto y tus hijos serán elegibles para estudiar aquí en Canadá. Número 5. Apoyo educativo y deportivo. Se te brindará el apoyo si deseas cursar estudios en Canadá. Ahora que estamos al tanto de los beneficios de este programa, la pregunta importante es cómo aplicar, ¿verdad? A continuación, veremos en detalle cómo aplicar a estas empresas. Número 1. Debes identificar a qué empresa deseas aplicar. Puedes visitar los sitios web de las empresas mencionadas anteriormente para obtener más información sobre las oportunidades de empleo. Número 2. Revisa los requisitos y las condiciones de elegibilidad establecidas por la empresa. Asegúrate de cumplir con los criterios requeridos como experiencia laboral, habilidades específicas, educación, etc. Número 3. Prepara una solicitud completa que incluya tu currículum VTE, o sea tu CV, y una carta de presentación, destacando tus habilidades y experiencias relevantes para el puesto que deseas aplicar. Número 4. Envía tu solicitud directamente a la empresa siguiendo las instrucciones proporcionadas en su sitio web o poniéndote en contacto con el Departamento de Recursos Humanos. Recuerda que este programa es un esfuerzo conjunto del gobierno de Nuevo Brunswick y el gobierno federal de Canadá, por lo que el proceso de solicitud puede requerir la participación y aprobación de las dos partes. De todo corazón, te deseo muy buena suerte en tu solicitud al programa de trabajadores críticos de Nuevo Brunswick. Asegúrate de preparar tu currículum, o sea tu CV, tu hoja de vida y tu carta de presentación con estándares canadienses. En la descripción de este video te dejaré un enlace para que puedas preparar tu hoja de vida con los estándares requeridos. De esta manera podrás aplicar a empleadores canadienses en Nuevo Brunswick. Una vez que tengas tu carta de presentación y tu currículum o tu hoja de vida listicos, puedes aplicar a los trabajos de estas seis empresas. Para ello, debes visitar los sitios web oficiales. En los sitios web encontrarás la opción de empleo y una lista de vacantes en estas empresas que están buscando empleadores fuera de Canadá. Puedes leer las habilidades requeridas y otros requisitos de trabajo. Si coincide con tu perfil, puedes enviar tu solicitud. Otra forma de aplicar a trabajos es buscar la opción de contacto en el sitio web, encontrar la dirección de correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos y enviar directamente a ellos. Si tienes la dirección de correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos, puedes enviar tu currículum y tu carta de presentación a esa dirección. Si tienes un perfil en LinkedIn, puedes seguir estas empresas y buscar oportunidades de trabajo y publicaciones directamente en LinkedIn. También ahí puedes ponerte en contacto con personas que trabajan en esa empresa. Por último, pero no menos importante, también puedes buscar en diferentes portales de empleo como Indeed o Job Bank y buscar oportunidades de trabajo de estas seis empresas en estos portales. Bueno, lo que voy a hacer ahora es darte un ejemplo de cómo aplicar a estas empresas ahora mismo. A lo largo del video te iba dejando los enlaces de las empresas. Si no los escribiste, regresa el video para poder obtenerlos. Bueno, chicos y chicas, para el ejemplo, tengo aquí la compañía GD Irving. Entonces, esta es la página que nos recibe aquí de esta compañía. Y aquí podemos ver a la parte derecha arriba que podemos ir a consultarla en inglés o en francés. Entonces, yo ya estoy aquí en francés porque yo estoy en la provincia de Quebec y pues yo me desenvuelvo mejor con el francés. Entonces, vamos aquí en el apartado de carreras o trabajo. Entonces, damos clic ahí, vamos a caer a esta nueva página, a esta nueva ventana y pues vamos a bajar hasta este lugar. Aquí están las ofertas de empleo. Entonces, damos clic ahí en las ofertas de empleo y vamos a ir a explorar. Es la primera vez que yo estoy explorando esta página, entonces vamos a explorarla juntos. Mira, aquí hay una opción para inscribirse a las alertas de empleo de esta empresa. Entonces, es importante que ustedes se inscriban para que puedan beneficiarse de esas alertas de empleo. Entonces, aquí encontramos varios empleos, pero aquí solo hay dos. Entonces, voy a ir aquí donde dice mirar nuevos empleos. Entonces, doy clic ahí. Es muy parecida la página a la anterior, pero como podemos ver aquí ya hay muchos más empleos. Entonces, vamos a buscar un empleo que sea común. Voy a ver si encuentro uno. Sigamos bajando. Por ejemplo, hay bastantes empleos. Entonces, quiero encontrar uno que sea pues un poquito más popular. Ok, mira, este. Aquí hay uno para trabajador en producción a tiempo completo. Entonces, vamos a darle clic ahí. Pues de hecho, es una opción pues muy común para trabajador de producción. Entonces, vamos a ir a mirar acá la oferta de empleo. Entonces, aquí están las características, cuánto pagan la hora. Bueno, aquí ya es trabajo de ustedes de verificar toda esta información. Es de eso que yo les he estado hablando anteriormente. Que tienen que verificar antes la empresa, tienen que verificar la oferta de empleo y mirar si el perfil corresponde. Ahora, vamos a buscar en dónde podemos aplicar. Que debe haber un lugar aquí y justamente está acá, vea. Cómo postular. Entonces, vamos a postular ahí. Pero aquí nos dice que debemos inscribirnos. Entonces, ustedes aquí se van a inscribir. Van a crear un nombre de utilizador con una clave. Se conectan. Y pues una vez se conectan, pues ahí ya van a poder enviar su hoja de vida. Van a poder enviar su carta de presentación. Y también está la posibilidad. Recuerden que yo les hablé de LinkedIn. Pueden ir aquí. Y también pues van a mirar las ofertas de empleo desde LinkedIn. Ok. Entonces, ese era el primer ejemplo. Ahora, quiero ir a otro ejemplo de otra empresa. Entonces, estamos ya aquí en Imperial Group. Entonces, esta empresa también nos ofrece información en francés o en inglés. Aquí está en inglés, pero yo ya estoy en francés. Entonces, vamos a ir a la sección de carreras. Damos clic ahí. Y pues aquí nos aparece más información que parece a esto. Entonces, postular ahora. Voy a ir aquí en postular ahora, que es lo que me parece como más lógico aquí en esta búsqueda. Y efectivamente, si era el buen lugar. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de buscar en Canadá o en Estados Unidos. Porque al parecer la empresa también está en Estados Unidos. Pero a nosotros nos conviene es en Canadá. Entonces, aplicar ahora. Entonces, vamos ahí. Pues ahí nos dan más información. Y aquí están los puestos de trabajo. Entonces, como podemos ver, vea. Nuevo Brunswick, Nuevo Brunswick, Nuevo Brunswick. Todas son en Nuevo Brunswick. Entonces, pues simplemente podemos ir a mirar una oferta de empleo. Entonces, cada oferta de empleo tiene también sus especificaciones y toda la información correspondiente. Mira, aquí están las calificaciones. O sea, ya estaría de ustedes en verificar cada, en verificar toda la información que ofrece cada puesto de trabajo. Y aquí está también, pues, el apartado para aplicar. Entonces, simplemente damos clic ahí. Entonces, caemos a esta nueva ventana. Y efectivamente, tenemos que llenar nuevamente información. Aquí, como por ejemplo, nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono. Y, pues, aquí vamos a ir agregando la información correspondiente, como por ejemplo, educación, experiencia laboral, las lenguas que habla. Bueno, entonces, aquí está toda la información y está muy bien estructurada esta ventana. Aquí está para introducir la carta de presentación y el resumen o CV o la hoja de vida acá. Ahí está la información, chicos y chicas. Quería mostrarles dos ejemplos de las seis empresas de Nuevo Brunswick para que ustedes apliquen. Espero que esta guía y estos ejemplos te ayuden a entender cómo aplicar a los empleadores seleccionados por Nuevo Brunswick. Recuerda que preparar tu CV y carta de presentación con estándares canadienses es importante. Y leer detenidamente los requisitos y las responsabilidades de cada trabajo antes de aplicar. Una vez que tengas toda esta información, puedes enviar tu solicitud de manera similar a cualquiera de estas seis empresas. Espero que este video te haya aportado realmente. Siempre trato de proporcionar contenido que te acerque a tu objetivo. Si te gustó el contenido de este video, por favor, considera suscribirte a mi canal. Eso es totalmente gratis. No te cuesta nada. Aquí su servidor, William Romero, se despide con muchas bendiciones para todos ustedes y deseándoles abundancia infinita en sus vidas y la realización de sus sueños. Vamos pa'lante. Chao. 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 ¡Gracias!